¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy es La Gancha Galen, chicos. Vamos a continuar con Gamedev. Y voy a hacer algo que nunca he hecho y que ustedes no lo han visto tampoco, así que ahora mismo. Vamos a ampliar 100% todo. Invertir... ¡Ay! Me equivoqué. Y invertir en gente, ¿ok? En... Sí, en gente. En invertir en oficinas para trabajar con mayor gente dentro de nuestro estudio y así poder cumplir con mayores proyectos más grandes, mejores, a todo ritmo. A ver, no clear entrance. Me dice por qué. A ver, muchachis. Vamos a ver. ¿Por qué no tienes espacio? Veamos. No entiendo. Ahí es cuando no tienes... A ver. A ver. Espérense un segundo, aquí quiero entender un poco lo que pasa porque no entiendo. Ese objeto no debería quejarse de que está el otro objeto. O sea... O sea... Ahí es... Ok, ahí sí. Y este... Y este... Tiene espacio suficiente, o sea... ¿Por qué no? No entiendo por qué, pero pareciera que como que no me deja... Corramos eso ahí. ¿Cuál será el motivo por el cual no cae? No tengo idea. No hay espacio, así que da lo mismo. Ahora necesitamos contratar uno de cada uno. Vamos a ver. Entonces de acá... Hubo gente que no aceptó, que fue... Ahí falta gente, falta... Ahora... Este aquí voy a... Aparecer el trabajo. Ah, este también lo apresa el trabajo. Y este también lo apresa el trabajo. ... Me falta un manager Y me dice que la oficina debería de tener mayor capacidad para ir al baño Así que voy a expandir un poco esto Me dice que la gente es cagona Dice que no pueden compartir Que esta mierda no puede compartir con otra mierda Esperen un segundo aquí Hay algo que esta pasando que no... Eso es... No hay problema con la hoja No hay problema con la hoja No hay problema con los objetos A ver... No me interesa si lo veo Me dio que estar así No hay problema con la hoja También tiene problemas ahí Por lo menos pareciera Ya... Bueno... Teniendo eso en cuenta Estamos pagando un montón de salario A mucha gente Así que vamos y creemos jodos Porque la verdad que necesitamos plata Vamos a venderlo a 14 Tenemos... Tenemos... O sea... Tenemos una variedad de gente especialista en temas De gente especialista en huedadas aquí E incluso especialista en sonido Miren la cantidad de gente que ahí trabaja Se crean juegos rápidamente con la ayuda de tanta gente Tenemos especialista en que vamos a bajar la velocidad Que vamos a bajar la velocidad Porque si no bajo la velocidad... Eh... Voy a... A cagarla Vamos a hacer una advertising No, no tan grande Algo ahí nomás El juego... El juego está listo en... Nada... O sea... Muy poco tiempo El juego ya se... Prácticamente está finalizado Ya... Esperemos que esto haga que realmente... Ya... Me dice que el precio está... Muy alto pareciera... O quiera analizar el mercado Que analice el mercado Y que veamos cuánto es el precio que tenemos que pagar 9-9 Vamos a ver la discusión... Change prices... 9-9 Release... De... De... El juego... Un 8... Set the mode was good... There is nothing of... Or... Why... About the... Characters diálogos... The advantage... Game works well... Not... On the PC... They... 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 Ok... Primero es que es un juego de 8... Bueno... Nunca en mi puta vida haya sacado un juego tan... Bueno... Se lo juro... Nunca en mi puta perra vida... Ok... Entonces... Eso fue un éxito... Ahora... Mmm... Me gustaría... Hacer eso... O sea... Realmente que... Que el juego se haya lanzado... Y que haya... Se haya vendido también... Me parece excelente... Bueno... Ahora... Pero... Pretendo trabajar en... En un... En ese mismo juego... La verdad... Ehm... Ahora... Ya... Pretendo crear un juego nuevo... Pero... Basado en este... Mejor dicho... Bueno... Un 6-8... No está mal... En serio... Ehm... Y... Ah... Pero eso es porque... Claramente... No... Bueno... No importa... Necesito hacer un update de la... Aquí... Harta gente... Así que no deberíamos tener problemas... 300.000... Perfecto... Perfecto... ¿Sigue vendiéndonos? 37.000... 309.000... Sigue vendiendo... Ehm... Ya... Ok... Entonces... Ahora sí... Irnos acá... Ahora... Lamentablemente... No voy a poder... Ehm... Por 2 ya... Complexidad por 2... Complexidad por 2... Y... 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 A una o a 14... Para después... Para venderle a los nombres... Hay harta gente trabajando en él, así que no... El tiempo va a ser mucho menor, supongo. En cuanto a temas de producción. No sé si valga la pena esto, pero sí, yo sé que vale la pena. Ya me di cuenta que vale la pena trabajar con más gente, o sea, la verdad que... No me dejan hacer nada. Ya. Ahí voy a poner acá, auto-approval, auto-approval vacation request. Si no, eso es una p... puta mierda, bueno. Y vamos a ver qué opina la gente. Cinco, cinco, cinco... Ok. Nada del otro mundo. Están ahí todavía. ¿Cuánto tiempo me quedan? Dos años. Ya, ok. En dos años puedo hacer algo mejor. Sinceramente. Eh... Puedo hacer algo mejor, sí o sí. Entonces, un poco al frente. Entonces, voy aougazar unaîtornille aquí. Me d Diehl. Tollenos. Idiot. O была. Puedo hacer algo mejor. Creo que tengo tiempo suficiente como para poder hacer este. Y llego a cuánto? A 400.000. Entre más gente es más fácil lograr el objetivo que necesitamos, en serio. Yo he estado trabajando con muy poquita gente y eso hacía que... ...que obviamente mi capacidad de todo bajara muchísimo. Ya tengo 400.000 y me queda todavía un año. Ahora, el tema de los mensajes es repetitivo. Voy a dejar a mi manager que ha asignatado el tema de las respuestas. ¿Para qué? ¿Para qué meterme? Ok, ahora sí, release. Y ver qué es lo que opina la gente inmediatamente. Un 8. Ok, ING piense que es un 8 es demasiado. Totalman was good. The dialogue was better. Between the character was very nicely done. The games and the hair completed each other very nicely. The 10 things to have done in this world of research and forecodes. Which made the game gameplay more enjoyable teaching new ones. They were doing signs off the top of my head. I can't think of anything that would make a game expensive. Ok, están felices y contentos. Ahora. Necesito llegar a la cantidad de plata en un año y tanto. Así que necesito crear este mismo juego. Pero en la extensión. Para las dos plataformas. Studio. Para todos. Y vamos a pensar. Vamos a pensar por 1.5. No más que eso. ¿Cuánto tiempo tengo? Un año y seis meses. Solo... Sigue vendiéndose. A una cantidad... A una cantidad decente. Pero aún creo que todavía no sé si logramos llegar al objetivo. Ya pasé mi... Mi plazo de plata que lo grabé anteriormente. O sea, ahora estoy haciendo... Llegué a 600 mil. Ahora, pienso tirar esto Pienso anunciar esto Esto Y bajar un poco el tiempo Y tirar una campaña pública Que tal vez haga algo Tengo muy poco tiempo Tengo un año y tanto Me la estoy jugando por este juego No me queda mucho para llegar ahí A los 800 mil Me queda poco Y tendría que ver La opinión Un 7 Until games was the same The story The play goal is a good pick Of adventure here Fantastic Yo creo que si llegamos Con esta venta de este juego Llegamos Yo creo que si Llegamos completamente A los 800 mil Y si no En el peor de los casos Me lanzo con uno al tiro En serio No, no quiero una escala Quiero una escala pequeña M No No Todavía tengo algo de tiempo O sea, podría llegar tranquilamente Falta un año Un año Y tengo Setecientos y tantos mil Setecientos ochenta y cuatro mil Faltan once meses Ahora, tengo poca plata En mi arca Porque igual la cantidad de gente que trabaja conmigo Y los proyectos que hemos estado invirtiendo Me hacen perder mucha plata Pero sería la primera vez que llego A la cantidad de plata necesaria ¿Ok? Con este proyecto Y aparte de eso también Aparte de eso también Hemos invertido en No No tengo mucho tiempo La cagué Hemos invertido en En otras cosas Tengo ocho meses Tengo ocho meses para llegar a la cantidad de plata que necesito Habrá extendido Cada uno de estos imbéciles Me pide mierdas Yo la verdad que no me interesa Quiero llegar a este objetivo Me quedan seis meses No voy a extender nada Ya extendí una vez Y fue demasiado Cachín Cachín That's the son Of A hundred thousand Thousand In the bank And you had A good feeling About you Primero que lo jure mi perra Vida Yes Now that you have Some decent capital Your next step Is to hire people To hire people Say go ahead And get total Of 15 In the office But that doesn't But that doesn't mean You should stop Making games Having your 26th month To take another ¿Qué necesito? Expandido 15 empleados 500.000 más En tres años O sea me faltan todavía Seis Me faltan Nueve empleados más Ahí se está ganando plata Pero me estoy quedando Sin plata igual O sea Estoy ganando Y perdiendo a la vez ¿Cómo les cuento De que Necesito seguir vendiendo Porque no No tengo plata O sea Para poner un proyecto afuera No tengo Money Es la primera vez Que logro el objetivo Pero También Tengan en cuenta Que estoy gastando 16.000 mensual Mis finanzas Están Hasta las pelotas Miren el salario Y cuánto me estoy ganando O sea Me estoy gastando 17.000 Debería Obligatoriamente Empezar a vender La licencia De mi hueá Porque Voy a empezar A vender Porque no me alcanza La plata ¿Entiendes? Necesito producir Plata No perder Plata Medieval Aventura O acción El tema es El tema es Que Tampoco Puedo Tirarme Plata Todo el tiempo ¿Me entiendes? Necesito Generar Ingresos Si o si No puedo Seguir Subiendo Sueldos Eso lo tengo Claro Tengo Tengo muy Poca Plata No sé Cuánto Continúa Si o si Se fue No sé No sé Eso no me No sé Es Hパイ cuando se fue no fue un manager ok y tenemos the interview as to having played against the falling the game is clearly a work in progress of place and on project boogie or just had some strange design design no no puedo subir de sueldo a todo el mundo todo el rato no puedo no me da no esta buena es alivaba y los 40 ladrones no tenemos plata para poder sacar mas juegos osea van a recién me van a salir las mierdas son 6 me quedan 2 años y 9 lograr lo que me estan pidiendo Fíjense que todos estos juegos osea han perdido plata todos absolutamente todos menos este juego eso ha sido el único juego que no ha perdido plata ha sido el único juego que no ha perdido plata y realmente las expectativas de estos hueones son demasiado grandes osea las del tipo que me está dando la inversión creo que es demasiado grande el tiempo es demasiado corto para lo que me está tirando lo que me está dando la inversión Gracias por ver el video. No tenemos plata. Me dicen que el juego que estoy creando es excelente. Eso es bueno, pero igual me queda un año y tanto y no tengo la cantidad de gente que quiera y que tenga. Y no me alcanza la plata para... No me alcanza la plata. No me alcanza la plata. Así que nada chicos, yo creo que no voy a seguir en un modo historia. Voy a seguir en un modo normal mío propio. Así que nada, los veo pronto.